¿Qué está pasando? Ese misil... ¿Quién ha sido? ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¿No, J-Man, abandona al científico? ¿Se prepara para luchar a comer el diseño? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, el vídeo Hoy os traigo el vídeo, el vídeo más especial de muchos meses Porque vuelve Titán TV Man en el capítulo 67 parte 3 Estamos aquí esperando en directo, son las 3 de la mañana en España Y hemos hecho un directo épico y por fin va a salir el capítulo en estreno Así que os invito a todos, por supuesto, a dejar vuestro like, a suscribiros al canal Activar la campanita por la vuelta del Titán más épico de la historia a este canal Y por supuesto, si todo va bien, mañana tendréis el rap de Titán TV Man Porque va a ser una completa pasada Me voy a poner a acabarlo ya, a reaccionar Tiene pinta de que va a salir, tiene pinta de que se va a cargar al científico Así que sin más dilación, no os entretengo más Vamos a verlo en estreno, en directo, junto a todo el mundo Disfrutemos de la vuelta de nuestro Titán favorito ¡Vamos allá! Estamos en el estreno amigos 5, 4, 3, 2, 1 Titán TV Man, por favor Vuelve ¿Vejamos? Vale, aparece G-Man Obviamente nos tiene que meter en contexto Le quitan la lente a Titán Camera Man La cámara man se pone la lente protectora Ahora Titán Camera Man se va a cortar a sí mismo ¡Oh, Titán Speed Man, no! ¡No! ¡No! Me ha cortado el rato ¡Oh, oh! ¡Amigos! ¿Qué? ¿Qué ha hecho? La tele, no ¡Speaker Man! ¡Oh! ¡Qué grande! No, no ha servido de nada ¿Qué está pasando? ¡Ese misil! ¿Quién ha sido? ¡Oh, oh, oh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡No, G-Man! ¡Abandona el científico! ¡Se prepara para luchar con el diseño! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡No, G-Man! ¡ fun! ¡No! ¡La carita en todas las pantallas! ¡Soy muy feliz! ¡Soy muy feliz! ¡Ja, ja! Amigos, estoy muy feliz, estoy muy emocionado Echaba mucho de menos a Titan TV Man ¡Qué roto está! ¡Qué mamado que están! Las pantallas, todo Estoy sudando, he saltado en la silla Ha sido espectacular, ha sido espectacular Y ahora, por supuesto, vamos a analizar detenidamente el capítulo Y la vuelta de Titan TV Man Es el mejor día de toda mi maldita vida Vale, amigos, estamos en directo también analizando el capítulo Empieza... Bueno, esto ya lo hemos visto todos Esto lo vamos a dejar que pase simplemente Que es algo que todos sabemos que pasa Vale, y ojo que aquí ya se empiezan a venir cosas increíbles Está a punto de matarse ese mismo Pero es que Titan Speakerman llega O sea, Titan Speakerman sabíamos que seguía vivo Ese golpe no le podía haber matado Le intenta contener Se lleva una cortada en todo el pecho Y bueno, no sirve de nada Titan Cameraman sigue Empedernido en matarse Pero Titan Speakerman con su cuchillito, amigos Le quita el brazo a Titan Cameraman Evita que se suicida Eres el mejor Speakerman Te quiero mucho Pero es que aún así Se empieza a pegar a sí mismo O sea, el nivel de... Como de protección y de control mental Que tiene el científico con esa televisión Es muy bestia Es muy bestia Es demasiado bestia Y bueno Se empieza a pegar a sí mismo Y yo aquí pensaba Que ya Titan TV Man estaba interviniendo Digo, aquí Titan TV Man ha cambiado la frecuencia Pero no Le cambia la orden Para que en vez de matarse a sí mismo Vaya a matar al Titan Speakerman Y Titan Speakerman aquí Se coloca el cuchillo Para lanzárselo con las frecuencias Directamente al científico Pero el G-Man interviene a tiempo Perdón, estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Demasiados feelings Demasiados feelings Y bueno Titan Cameraman Que ahora tiene su nueva orden Su nueva misión Que es matar a Titan Speakerman Empieza a hacerlo Y aquí amigos Este Cameraman Hay que decir Que le echa un par de cilindros Un par de buenas esferas redondas E intenta parar los pies Pensaba que lo iba a conseguir él Pero obviamente Esos misilitos No le hacen nada A la televisión Y Claro, el científico le mira en plan Bro, ¿de verdad me has intentado matar con eso? Tú eres tonto, te lo haces Pero Amigos De repente Qué entrada más épica ¿Eso es un cuchillo? Qué entrada más épica Qué entrada más épica Amigos Se ve un humo negro Titan Cameraman Cae al suelo Derrotado Y ha desmayado De haber sido controlado Y Me encanta esto Porque te mantiene el misterio De cómo es el diseño Te lo mantiene Yo estaba aquí Saliendo vueltas en la silla Dando volteretas Es que es increíble Se escucha algo que Ya analizaremos lo que significa Reaccionaré al capítulo entero Sin que sea parte por parte Y analizaremos lo que dice Aunque si alguien lo sabe Que lo ponga en los comentarios Ya que quiero saber lo que dice Aquí Titan TV Man Y El G-Man El G-Man El G-Man el orto Se le cierra Y dice Uy Me está llamando mi madre Para comer Yo me voy de aquí Yo me voy Y obviamente se va cagado Y El científico aquí Dice Bueno Hemos venido a pelear No No vas a pelear mucho Porque Se presenta El diseño De Titan TV Man Revolucionado Revolucionando Todo escribir Y Toilet llega Con la espada Que es una idea Que vimos en algunas animaciones Fanmade Y dijimos que era brutal Y que ojalá fuera cierto Pues es cierto Titan TV Man Tiene una espada Ay es que es mi favorito Y ahí sale de la nada Fijaos Tiene rayos Por toda espada O sea Está tan roto Tiene tanto poder Que tiene rayos Dándole vueltas Es una locura Le corta No sé que le corta Pero se lo corta Le corta Oh Le ha cortado las patas Directamente La pantalla Es que se lo quita Como si nada En plan Pa 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 Y fijaos En que tiene como una pantalla Detrás de la pantalla principal Eso es bastante extraño ¿No? O sea Tiene bueno Tres pantallas Luego tiene una pequeñita Abajo Pero es que tiene detrás Como una pantalla Más grande Que yo creo que Se la veremos usar En futuros capítulos Ojo a lo que estoy diciendo Apuntaos eso Que en futuros capítulos Sacará esa pantalla grande O su frecuencia mejorada Con todas las televisiones A la vez Ah no Son como televisiones Que se extienden No sé Lo deja quemándose Al científico Y amigos Aquí Le atraviesa la cabeza Pero no lo mata Eso habla de que El científico Está muy roto Eso habla de que El científico Estaba bastante tocho Y Da igual Porque el rayo Del titán TV man Le da mil vueltas Al del cameraman Al del speaker man Y a todos Fijaos Como carga Y le pulveriza todo Y lo deja Totalmente destruido Y ahí tenemos La vuelta Del titán TV man Hace su carita Su carita feliz Su carita de He vuelto perras Quieren más Tengo más Para daros a todos Y acaba El capítulo 67 Acaba del todo Bravo Bravo Y bravo En fin amigos Hasta aquí ha llegado La reacción Hasta que ha llegado el capítulo No olvidéis Tanto la gente que está viendo el vídeo Como la gente que está en directo De que hay un rap De titán TV man Listo Solo estaba esperando A que saliera el capítulo Para incluir las escenas en el rap Pero lo tengo listo Y va a salir seguramente en unas horas Así que estad preparados Que os va a encantar Y va a ser una completa locura Dicho todo esto Yo me despido de todos vosotros Un millón de gracias de corazón A todos los que habéis estado en directo Los que habéis apoyado esta videoreacción Y nos veremos En la próxima Con más Adiós Portitán TV man ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!